... Es demasiado tarde para protestar. Verdaderamente han atentado contra todos los límites de nuestra paciencia, porque nos sentimos denigradas en todos los aspectos. Para mí venir es una cuestión de solidaridad ante un problema, ya sabes, que es muy grave en Italia. El problema es que nuestra clase política no sabe qué hacer, cómo tratar a las mujeres, ni política ni económicamente. Hay muchas formas de sentirse afectadas en la dignidad, no importa la edad. Por lo tanto, es seguro que las mujeres jóvenes en este momento tienen modelos que realmente no las van a poder ayudar mucho. Gracias.